¡Viva la Niva! Yo he preparado comida, arroz con verduras, arroz con verduras, con pescado también. Me cago en Dios. No tengo nada contra el Senegal, pero con las chuletas que tenemos en Euskadi, que tenemos que comer Senegal, me parece que, no sé, primero le como yo con la vista. Si no me gusta, me parece que no va a probar. Hay leones así, en Senegal. Bueno, habrá algo, no sé si saben, diferente, es muy diferente. En todos los sitios creo que hay cosas ricas, pero yo soy muy raro, yo soy de piñón fijo. Lentejas, garbantos, alubias, patata frita, cocido, verduras bastante malo, pero no soy de esos que si no le veo, no lo pruebo.